Desde el Partido Popular vemos con mucha preocupación la inacción del gobierno de Sánchez respecto a una situación de gravedad como la que estamos viviendo en estos momentos. Y nuestra recomendación y nuestra petición desde el Partido Popular de Cataluña al gobierno de Pedro Sánchez sería que si de esta investigación de fiscalía, de si finalmente se acaba demostrando la utilización por parte de la Generalitat, de los Mossos de Escuadra, como policía política, que proceda a estudiar de una manera muy seria retirar las competencias de seguridad, las competencias de la policía de los Mossos de Escuadra a la Generalitat de Cataluña. La policía y los Mossos de Escuadra, por su importancia estratégica, por su importancia social, no pueden estar en manos de un señor que ha demostrado que es un totalitario. La policía de los Mossos de Escuadra no puede estar en manos de un señor que se cree que esa policía está no para servir al conjunto de los ciudadanos, sino que esa policía está para servir a su ideología, persiguiendo a aquellos que piensan o actúan de manera distinta a la que a él le gustaría o a la que a él desea. Por eso creemos que es tan importante que el gobierno de España y del gobierno de Pedro Sánchez esté vigilante frente a esta situación grave que estamos viviendo en Cataluña y que si finalmente se acaba demostrando por parte de esa investigación de fiscalía, de esa utilización partidista de los Mossos de Escuadra, que el gobierno de Sánchez retire esa competencia, la competencia de seguridad a la Generalitat de Cataluña también. Gracias.